¡Gracias! Sí, he podido. Y además es una de las experiencias más gratificantes de mi vida en ejercicio político. Escuelas de padres para la prevención de drogas. La estrategia que seguimos y que inventé es la venta piramidal, la venta de cosméticos o la venta de la web, haciendo vendedores y vendedoras sobre todo a las presidentas y presidentes de las APA. Como siempre, el mejor material, material de la FAT, la Fundación de Ayuda para la Revolución Estrategia, cada año a principio de curso, el alcalde invitaba a desayuno a los presidentes y presidentas de las APA y les vendíamos el producto. Y ellas eran las que iban vendiendo en sus colegios las escuelas de padres. Además de eso, en esa co-creación, a la primera jornada de las escuelas me llevaba al alcalde. Y entonces, lo que esos padres y madres, 30, 40, 50 padres le pedían, evidentemente, el alcalde les iba a hacer más caso que a mí. ¿Qué es lo que le pedían? Pues que querían programas de ocio. ¿Quién se acuerda del abierto hasta el amanecer de Gijón? Pero nosotros, los padres, lo que nos decían, nuestras escuelas iban a padres con hijos de 12 a 16 años, que es cuando tienen que cambiar y adquirir la sanidad. Nos pedían programas de ocio de 5 de la tarde a 9 de la tarde. Luego, co-creamos un programa de ocio de 5 de la tarde a 9 de la tarde, que sigue vigente día y día. Abierto hasta la amanecer a desaparecer. ¿Qué nos pedían? Saber si sus hijos, qué estaban haciendo, que estaban en la calle. Conseguí convencer al alcalde de que enviásemos cartas a los domicilios de los chavales que la policía local identificaba los sábados bebiendo en la calle. Es decir, co-creamos... Yo no sé cómo lo había mandado el alcalde en mi caso, pero la verdad es que tema de tela de conseguir que firmase... ¿Te lo has hecho? Porque lo firmaba yo. Pero enviar y que ningún padre se rebotase porque le dijese... Le comunicamos que su hijo ha sido identificado en la calle consumiendo alcohol tal día, tal hora, en tal sitio. Entonces sí que co-creamos porque además implicamos a Cruz Roja Juventud, que era la que empezó haciendo las actividades en el medio saludable, estaba la Dirección General de Educación, estaba la Dirección General de Salud para no solo, para actividades... Y yo creo que es muy bien, ¿no? Sí. ¿Me devuelves el micro? Solo que conseguimos el recuerdo del mundo de participación de padres que no lo había dicho más que esta mañana. ¿Solo conseguiste eso? Solo. Ana, en la presentación que le habéis hecho a Don Tur, yo tenía un montón de preguntas y seguro que la gente que está aquí y que había un montón más. Pero te hago dos que puedes fundir. Uno, ¿cuál es la verdadera motivación del proyecto? Es decir, ¿qué es aquello que te ha empujado a ti? Y fundamentalmente, ¿cuál es el bagaje personal que estás extrayendo en toda la experiencia? Solo eso, ¿no? Solo eso, ¿no? Bueno, bueno, no tenemos nada. Tengo un abrazo, ¿verdad? Bueno, a mí recuerdo un curso que daba Mario Rey, que me gustó mucho algo que dijo, que todos tenemos un genio social y un genio egoísta. Y hacemos las cosas compaginando a los dos. Pues el gen social, en este caso para mí, es que cuando trabajamos por algo que consideras superior, por algo que tiene un propósito para mucha gente, es muy motivador. O sea, es que eso te llena, te hace sentir bien, te ver. Es una satisfacción trabajar por algo que crees que beneficia a muchas personas. Y ese genio egoísta, es que esto es un poco personal, pero yo sobre todo soy administrada, no empleada pública. La mayor parte de mi tiempo sufro o vivo la administración. Yo he sufrido o he vivido la administración en algo muy personal, como mis pequeñajos. Yo soy mamá por adopción. Entonces, cuando la administración trabaja bien, y hacemos la vida muy feliz a mucha gente. Pero cuando trabaja mal, se lo ponemos muy complicado. Y no todo el mundo a veces tiene los conocimientos o las capacidades para pelear con la administración, para sufrirle a la administración o para enfrentarse a la administración. Y la administración no debería estar en contra de, sino siempre llevándote de la mano. Entonces, yo creo que este proyecto, si ayudamos a que la administración sea un poquito mejor, aunque suene un poquito cursi, pero que la sociedad sea un poquito más feliz. Y eso hay gente, que después no lo van a llamar, pero a esa persona que va a intentar conseguir una ayuda, y ya la han paseado por cuatro administraciones, llega alguien y dice, no se preocupe, esto no es aquí, pero yo le explico dónde. Y si hace falta yo le llamo. Esa persona se va a pedir a su casa. Porque la administración la ha cogido de las manos y le ha tratado de ayudar. Entonces, para mí, que soy más tiempo administrada que empleada pública, me gusta que me lleve la mano y no que me empuje. Así que creo que un poco, esa es la respuesta a la cosa. Intentar entre todos hacer una administración más cercana, más cálida, y que trabaja por y para la sociedad, y no es por nada. Es que te sientes bien. O sea, cuando te vas a casa y te vas a ir a trabajar, tú te sientes bien. Ese es el motivo de esta lucha. Gracias. Muchas gracias. Fernando, a mí me gustaría que nos contadas, después de ese bagaje de tantas administraciones públicas, cuál es el mejor aprendizaje o el más enriquecedor que nos puedes transmitir. Sobre todo, en esa visión de haber pasado por tantos sitios en tantas administraciones públicas, cuál es el mejor aprendizaje que puedes compartir con nosotros. Sería muy complicado, ¿no? Yo creo que serán muchos muy dispersos. Yo creo que no solo aprendizajes, hay que tener una disposición personal, digamos, a estar abierto a cambios y a asumir riesgos y a utilizar toda tu energía y todo tu compromiso, ¿no? Cuando se presenta la ocasión. Porque también la ocasión es que si las ocasiones se presentan, no las generas tú solo, ¿no? A veces sí, a veces tú tienes que hacer con tu pico y pala las ocasiones, pero a veces se presentan, ¿no? Y cuando se presentan, mi aprendizaje es que hay que estar dispuesto, como te dice, ¿no? a tus velas, ¿no? Para que el viento te lleve, ¿no? Una de las velas y doce a las que yo participo con más también intensidad y con más éxito no fue una cosa compuesta por mí, mucho menos, fue un encargo que es la evolución de políticas públicas por parte de los ciudadanos, como es una cosa también, o muy poco frecuente, ¿no? y fue un encargo, yo estaba entonces trabajando en calidad en el gobierno de Leyes Baleares, fue un encargo de la presidencia. Bueno, queremos meter la cultura de la evaluación, ¿qué hacemos? Se me ocurrió montar un sistema digamos que se saltara a los responsables políticos de las consellerías y que metiera a los ciudadanos como agencias del cambio, ¿no? como presión interna, ¿no? para provocar que aquello se produjera, ¿no? El aprendizaje es, bueno, estar dispuesto a asumir riesgos, porque ustedes tienen un riesgo muy importante, estar dispuesto a acojarte, por lo tanto, y a disfrutar con el cambio, ¿no? a disfrutar, efectivamente, haciendo mejores servicios públicos para lograr hacer que sobrevivan los servicios públicos. Porque estoy de acuerdo con lo que he dicho ahora que todos los que estudian la visión pública tenemos el grave riesgo de que, hombre, no desaparezca del todo, pero sí tan como nosotros la conocemos, ¿no? Y solo desde esa disponibilidad, ¿no? de unos cuantos chiflados que están dispuestos a invertir todo, pues es posible mantenerlo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Sucede. Quizá un poco complicado de responder también, pero ¿crees que es posible innovar sin liderazgo político? o te lo replanteo, igualmente, ¿es posible innovar sin liderazgo técnico? ¿Hace falta liderazgo? ¿De qué tipo? ¿Quién tira el carro? A ver, yo creo que liderazgo se hace falta. Liderazgo hace falta porque es necesario determinar qué proyectos son imprescindibles o qué proyectos son necesarios para poder cambiar la administración como ahora queremos o dentro de esos proyectos, cuáles son prioritarios, cuáles no son prioritarios y también elegir a las personas que forman parte de los trabajos del equipo también para todo eso, para poder llevarlo adelante, se falta un liderazgo. Ahora, ¿es liderazgo tiene que ser político? En principio yo diría que no, que puede ser técnico, pero técnico, teniendo en cuenta que hay muchas líneas que sí que tienen que tocar, que tienen que tocar a los políticos, pero lo que yo pienso es que, aun así, no deberíamos para afectarnos en eso, no deberíamos excusarnos en que se no hay liderazgo político y entonces nosotros no podemos avanzar en una administración a lo poco como la línea. En las administraciones locales, además, se da la circunstancia de que el órgano supremo, el órgano de la administración se le ha dado el presidente de la administración, con lo cual se le da, es órgano, que es político, punto libre de ley. En este caso, yo lo que creo es que, si los políticos no quieren hacer algo, son los técnicos que ayudan al liderazgo técnico, el que deben, con informes, con documentación, acompañándolos, que tienen que crear la necesidad y que vean que efectivamente es necesario ese cambio, ese proyecto que tienen que hacer. que tienen que inocular la necesidad en el órgano para que el político actúe en consecuencia. De todas maneras, creo que todos podemos innovar dentro de nuestro ámbito profesional, que no creo que hagan falta más tiempo. Hace falta actitud. Muchas gracias. Y la última pregunta para Rafa. ¿Cómo la sociedad civil detecta a los innovadores o a las innovaciones públicas o a las instituciones públicas? ¿Cómo conectan? Pues, básicamente, gracias a la edad digital, a través de redes sociales, yo lo hago así. Es decir, cuando veo un tweet tuyo, o cuando veo una red como la de Nueva Go, o cuando veo una página de Facebook o del magnífico LinkedIn de Concha Campos, pues, me entero que hay cosas como innovación tour, o me entero que hay cosas como la estrategia de la legislación valenciana, o que Castellón siempre está haciendo cosas. Básicamente es eso. Entonces, realmente, cuando empecé a mapear todas estas iniciativas y personas del mundo de la transparencia, primero y después de la participación, al final muchos acababan hablando de innovación. Y creo que tiene una correlación de innovación con quién están haciendo cosas chulas en Transparencia y Partido Nacional. Puede ser una conclusión, tal vez simplista, de lo que yo he visto en estos tres, cuatro años que llevo, que llevo mapeando iniciativas y personas y entidades en Latinoamérica y en España. Y voy a terminar con un ejemplo muy claro de innovación, que fue, por ejemplo, el caso del Consejo de Transparencia de España. El Consejo de Transparencia de España se crea un órgano nuevo, pero se hace una convocatoria, básicamente, para que haya una convocatoria. Es con el lenguaje técnico exacto de la gestión de función pública. Convocatoria para quien quiera ir al Consejo de Transparencia que lo pida. Entonces, claro, la gente que está en el Consejo de Transparencia de España son gente que quiere estar aquí, con innovación y recursos humanos y decir, oye, vamos a montar esto, o vamos a hacer esto de Transparencia, quien quiere venir, que venga. Claro. Mucha gente y muy buena. Una ronda de preguntas telegráficas, un poquito más picantes, quizás, que están en un poquito más arriba. Máximo, dentro de esos 33 años has innovado mucho. Por eso, ponos algún ejemplo de alguna de esas innovaciones que hayas podido utilizar ahora, que te has hecho autobenchmarking en tu fórmula, en tu fórmula, en tu fórmula y fórmula. Yo, ahora, no dejo de ir probar, pero de la administración. Yo ahora estoy, digo que lo que sí que aplico, no es que lo hiciese entonces, pero el tema de la economía circular, que se está poniendo tan de mola, yo ahora le doy cuentas de que eso es algo que en la cultura tradicional se hace desde sí, de cómo un museo etnográfico de Francia vi que el cálculo de la cantidad de orejas que tenían que tener era para que produjese suficiente esciércol como para abonar la suficiente superficie para producir la cantidad de centeno necesaria para que cada miembro de la familia tuviese una baza de pan al día. Pues yo creo que lo que sí que utiliza en la agricultura ahora es el tema de medir, calcular también, comprar unos medidores, para ver a este año que ha habido sequía, cuándo me tocaba regar, cuándo me tocaba regar, y ahí no quedo. Muchas gracias. Os recomiendo que sigáis un perfil de LinkedIn y veréis la evolución de los manfanos, de los botoneros, olivas, es una maravilla. Ana, nos gusta un poco al equipo de NoVisionOptool hablar de que este es un proyecto en el que vamos avanzando las vías del tren a medida que el tren va en marcha. Mi pregunta un poco quizá es una pregunta que no sé si me vas a poder responder. ¿Hasta dónde o dónde nos van a llevar esas vías? Bueno, pues, yo porque no descarnilemos casi que me confundo. Yo creo que esa respuesta no la vamos a contestar ninguno de los cuatro. Innovación On Tour va a llegar a donde vosotros y vosotras creáis que lleguen. Y así. Es un proyecto de empleados y empleadas públicas. Nosotros solo hemos puesto un poco la idea, la estructura, pero quienes moveis Innovación On Tour sois vosotros. Quienes me están contando el Congreso Novago con Innovación On Tour son compañeras y compañeros que voluntariamente se han apuntado y están haciendo ese trabajo. No lo estamos haciendo nosotros cuatro, sino personas que les ha apetecido, le han ingreso al proyecto y lo están haciendo precisamente. Bueno, pues si dentro de todo un mes se sale una idea de Innovación On Tour seréis vosotros y vosotros quienes la desarrollaréis o no la dejaremos. Simplemente hasta donde todos esperamos que llegue. Y ya está. Y espero, como dije antes, que llegue muy lejos. Fernando, una duda que me corroe. ¿Veremos alguna vez implantado un modelo de dirección pública profesional en este país? ¿Tiene un plato avanzado del tiempo? ¿Lo veremos? No lo veo. Bueno, yo creo que son escuadras de los tabúes que existen en la administración. Tenemos varios importantes, ¿no? Algunas cosas de las que casi no se puede hablar, fíjate lo que te digo, ¿no? O sea, para mí Innovar es empezar a hablar, entre otras cosas, ¿eh? Porque empezando a hablar empiezas a derrumpar, ¿no? A poner en cuestión lo establecido. Y hay dos cosas que me preocupa mucho, que son la selección de personas en general. Porque tenemos una carencia brutal. Y la selección y la identificación de directivos en concreto. Por aquello de que efectivamente los directivos son los que tienen la culpa o el acierto del porcentaje brutal de los resultados de la administración. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Hombre, ¿me dejas que sea muy burro? No, no lo voy a decir. No, me voy a cortar el punto porque estamos siendo grabados, ¿no? Pero el problema es que para poder marchar a la dirección pública tiene que haber gente que sepa cómo se encarna un proyecto, cómo se evalúa, cómo se ponen objetivos. Y entonces hay gente que le da pánico con ese estudiar y lo que hace mejor es el círculo mirante. Yo cojo a cualquier diseñador fantástico sin un exceso y punto, pero no me complico la luna. Porque lo demás es muy complicado, saldrá mejor, pero me lleva una energía brutal. Entonces lo dejo, ¿cómo está? Que bueno, funciona más o menos, ¿no? O sea que esto se derrumba por ahora, ¿no? Y entonces yo creo que, por mí, yo creo que saldrá si nosotros somos capaces de generar la idea de que es mejor para todos que haya un ámbito seguro de la dirección pública. Seguro para todos, ¿eh? Seguro para los que ocupen nuestra dirección pública. Seguro para los políticos, seguro para los técnicos, seguro para los ciudadanos, ¿no? Y en la medida en que nosotros hablemos de que eso es más seguro, llegará el momento que no sé si no éremos, ¿no? Pero que... Seguro para la dirección. Unión Europea de obligado cumplimiento para los 27 países en el que se establezca la dirección pública. No, no serán muchos. En la próxima reforma de la Unión Europea se verá que hay administraciones que tienen déficit público y que no tienen buena dirección. Y para la integración, Alemania volverá a la crisis. ¿Cómo pasó en Portugal? ¿Cómo pasó en Portugal? Esperemos que sea así. Sucede, una pregunta personal. ¿Cómo una persona normal como tú se deja embaucar como otra persona normal como Ana para ser reportera de un proyecto alocado como una persona? ¿Qué te ha traído para estar sentada ahí en la presentación como reportera y no? No tengo que verlo. ¿Qué te ha traído para estar sentada aquí? ¿Ya? Pues... Fargan acercación, sí. Eh... En mi administración no es muy grande y no hay mucha... Ahora mismo estamos intentando cambiar, parece que va poco a poco, pero la administración pública es como muy pesada, es como... Y aquí todos nos voy a dar una pasaje, entonces me gustaría que entonces este proyecto que ustedes tenéis es fresco, es da motiva, da ganas de participar y a mí lo gusta muchísimo la administración política. Yo tengo pasión por la administración política, pero creo que hay que caminarla y creo que todos podemos comer un conjunto lo que hemos hecho antes y es cuestión de actividades y con intertenencia creo que el cambio es posible. Por eso me parece un proyecto muy lindo que me habías dado la oportunidad de participar y yo cada vez tengo una oportunidad de participar. Gracias. ¿Cuál es el verdadero potencial desde tu punto de vista en esa colaboración público-prima que existe entre sociedad civil, empresa privada y administración? ¿Cuál es el potencial, ese vínculo o de esa herramienta? Pues yendo al concepto que manejamos cada vez más y que casi lo manejamos a veces, se vuelve una abierta. Entonces para mí la cooperación es fundamental, es decir, que pueda haber reporteros privados que componen la innovación de UIFOS que puede ser interesante o que nos fijemos también en lo que hacen algunas empresas. O sea, que no nos olvidemos de esa perspectiva privada porque además en muchos casos, en el mundo privado depende que o ha trabajado mucho en la administración pública o incluso con funcionarios de excedencia, pero siempre pueden aportar otra visión que va a enriquecer y va a fortalecer. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos los ponentes porque le he respetado este programa que es un poco de tiempo y vamos a, con permiso de Miguel, vamos a abrir un turno de preguntas. Me quedan cinco minutos por si queréis formular una pregunta a uno de los ponentes libremente. Para todos, lecciones aprendidas de los fracasos. Creo que se aprenden mucho de los fracasos. Más importante. ¿Qué rol es mío? Bueno, pues creo que los ha enumerado Fernando cuando ha ido, ¿no? También he de confesar que he tenido la suerte de rodearme de personas y aprender muy prontito la tabla mágica que digo yo de clan, líderes, personas, recursos y acciones que me ha editado muchas sorpresas desagradables. Porque antes de lanzarme a la piscina procuraba tener, empezar con experiencias piloto, lo que luego se han generalizado. Y de esa manera, pues, al saber que fue, vaya a contarme, no recuerdo ahora así grandes fracasos como para haber tenido que aprender de ellos. Insisto porque también he confiado mucho en los profesionales funcionarios cuando me ha tocado estar en puestos de responsabilidad. Y luego es que como técnico individual, veterinario de salud pública en una zona de salud, pues, tampoco he tenido grandes, han sido inovaciones individuales, pero no grandes programas que se dedujesen grandes fracasos, ¿no? Entonces yo, como mucho ya digo, la enseñanza con la que me quedo, que la aprendí de un gerente de una universidad de Barcelona ya por el año de 2002, es utilizar siempre, para evitar los fracasos, la tabla mágica de requisitos que os enumeraban como perder tiempo, pues, no volver a decir. Pero para mí esa es la clave. Bueno, pues, yo lo que he aprendido de todas las veces que meto la pata, que son muchas, es que en realidad no pasa nada. Y esta frase no es mía, la dijo Sara una vez, estábamos en un curso, y estábamos contando la experiencia de la oficina de gestión del cambio, y una persona levanta la mano, y dice, el veterinario está lleno de valientes. ¡Ostras! Y le contestó Sara y dice, pero si los funcionarios somos casi inmortales. O sea, es muy difícil que nos pase algo. ¿Qué nos va a pasar? Bueno, pues, te sacudes, te levantas y lo intentas hacer otra vez. Ya está. Desde luego, si no haces nada, no te equivocas. Pero bueno, no pasa nada. Yo creo que es tanto lo que hay en el juego, que hay que perderme el miedo a equivocarse. Nos equivocamos, tomamos nota para no volver a meter la pata en lo mismo, y seguimos. Bueno, yo, si habláramos de errores, yo estaría de acuerdo con lo que se ha dicho. Si habláramos de errores, ¿no? Pero fracaso para mí, que es lo que ahora para mí más grande, para mí los fracasos han sido muy dolorosos, ¿eh? Es decir, yo pongo toda mi energía, pongo toda mi energía, pongo toda mi pasión, pongo toda la ilusión, porque ahora no. En todos los proyectos pongo todo lo que tengo. Y cuando fracaso, lo paso muy mal. Me duele muchísimo. De sitio. No, no he estado en catorce puestos de trabajo diferentes a los dos de mi vida, porque, por casualidad, he ido cambiando. Porque cuando fracaso, se acabó para mí. Y hay que empezar en otro sitio, de nuevo, con otro proyecto. Para mí el cambio, el fracaso, es el origen del cambio y también, ¿no? Por lo tanto, algo bueno me llevo, pero es todo de un proceso muy doloroso. Yo es que tampoco he tenido grandes fracasos. A lo mejor, por el sitio donde estoy, en el puesto, no he tenido la oportunidad de tener grandes fracasos. Yo he participado en proyectos que no son proyectos que están, o sea, que tienen que salir adelante. Se sale por un lado, se sale por un lado. Entonces, son mejores, pero sí que se puede volver. Y los proyectos ya, los desastres, se viene para la vida. Y yo, en las que otros, no sé, no sé. Pero yo, en el fracaso, no entendería, o el error, o la equivocación, como una oportunidad para estudiar. ¿Por qué? Si hacemos esto. Yo creo que estoy continuando. Sí. Bueno, los que no me conocéis, yo soy el que esta mañana ha hablado del cambio generacional. Ya le he sacado a uno. Mira que esto, ¿verdad? No, me lo cambié antes. Este es mi punto, mi punto. Pero conmigo habla de cambio generacional, porque es el muy mayor. ¿Qué hace? Digo, me turno, me turno de voltaje. O sea, él, a mí no lo ha conseguido, tiene más pelo, tiene menos barril. Pero, bueno, no estuvo más, ¿no? No estuvo, ¿no? Bueno, yo quería preguntaros, ¿no? Me refiero que no me haya llevado. Hombre, como estamos en el nudo de los innovadores públicos, o sea, para imaginar que estamos preparados, como acabando, ¿no? Como estamos en el nudo de los innovadores públicos, siempre nos quejamos, siempre, siempre. Más que lo más que han dicho siempre, no hay reconocimiento. Hay fecuencia, hay personas, y tal. Nunca hay reconocimiento. Parece que nunca hay contingencia, no pasa nada. Lo hagas bien, lo hagas mal, no pasa nada. Falta un poquito de reconocimiento. ¿Verdad? ¿O no? Bueno, yo puedo deciros que otra de las innovaciones está documentada y es la innovación que les aporte a los de Innovatour y de Innovatour, está el sistema de reconocimiento ligado a los sistemas de calidad, que es un trabajo realizado en la red interadministrativa por un grupo de reconocimiento en el que había seis o siete personas, pero que básicamente trabajaron tres. Una está aquí a mi izquierda, que es Fernando Monar, otra, pues Miguel Palomares, mi servidor. Y ese sistema está publicado y una de las cosas que no hacía muy bien, a diferencia de la FENAEVAL, es que esos trabajos de la red interadministrativa no se publicaban en ningún sitio, y está colgado con una entrada en mi blog, pero que es un pequeño sistema de reconocimiento. No se reconoce a todos. La dirección pública, los que se esfuerzan, estos chicos jóvenes, estas chicas jóvenes que empiezan, ¿sabes lo que nos costaba a los lobos de este barrio, hasta allá, por los chingos? Si siempre tanto la gestión del cambio, hay que tener otra cosa, hay que tener otra cosa. ¿Tú crees que hemos tenido reconocimiento? Bueno, yo creo que eso es que hiciera mal las administraciones, no hay sistemas objetivos de reconocimiento, no hay que decir que esto es genial, o sea, que funciona mal, pero yo creo que nosotros lo hemos sido provocando también nosotros, porque nosotros hemos sido un poco viciosos, o sea. Bueno, pues es un placer de verdad, delante de la generación Y o XI, de los tres más jóvenes, que el grupo de innovadores, por supuesto con Miguel de Baja, hagamos un reconocimiento a dos de los pioneros, más pioneros y más innovadores de este país, como son Máximo y Fernández.